Los malitos que le dieron a su equipo Con que tengamos al Javier Y al JAR Es el del Amabler Ay, chevaquí, nesia No veo gente Ah, pero está distante adentro Todavía en quemada Sigue saliendo Estamos poniendo ahí Compa, ¿no viste que se te metió en el jefe? El burro El akamuchi todavía Güey, ¿por qué no dejan de salir en quemada? Neta, ¿por qué no dejan de salir en quemada? Te digo que aquí ahorita lesion Eso es lo peorcito del pinche Risp Ahí en el hotel Ah, y ese güey adivina Que alguien va a llegar por atrás, ¿no? Se da la vuelta justo en el momento A mí también Ay, cabrones Es un sistema divino Ah, ya es Warfighter Era mi compa Oh, bueno, güey Ahora todos son buenísimos Hasta el backing Va por cuarto backing Sí, adentro Sí, adentro ¿Por qué no dejan de salir en quemada? ¿Por qué no dejan de salir en quemada? Buena suerte, compa Tienes corazón Y ahora este ¿De dónde coño sale este compañero ahí? Anda, anda Anda rateando el güey Está en el cementerio Estaba en bicicletas el güey Allí nomás esperando a ver quién pasaba Allá adentro Allá adentro Allá adentro Hay otro Hay otro Atrás de nosotros Otro en el cuarto Otro en el cuarto Te digo, güey Estaba acá No se le salió Nunca, güey Nunca Puedes estar ahí Te responean a un lado Al de la pinche Veta Pues va aquí Va a venir Arriba Atrás del tanque Campeando Está en bicicletas Ahí está todo el tiempo Ese güey está jugando Ahí todo el rato No se a dónde están yendo mis tiros Pero evidentemente Los enemigos no No entran Estoy apuntando bien Y no entran No, ya no Allá en el puente Cerca No sé Puente o hotel ¿Qué va aquí? ¿Ponte el tanque? ¿Ponte el tanque? ¿Ponte el tanque? ¿Se pone el tanque? ¿Ni nada? ¿Me quiere llegar por su lado? Mami, no me di cuenta Que eres enemigo No, no me di cuenta No, no me di cuenta No 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 Adentro wea, si nos están pegando ya no hace eso a los compañeros. Adentro wea, si nos están pegando ya. Adentro wea, adentro wea, si nos toca. Adentro wea, adentro wea, si nos toca. Adentro wea, adentro wea, si nos toca. 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 Adentro wea.